¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Desde la salida de Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi, la Liga tiene pérdidas millonarias. Incluso, ahora mismo, es la cuarta en audiencia, detrás de la Premier, Calcio, Liga Alemana y hasta Francesa. Parece increíble, pero como dice el refrán, Andrés, te quiero por tu interés. Atención a esta noticia bomba de última hora. Un medio deportivo muy importante acaba de asegurar que la Liga de Tebas ya ha dado luz verde al Barcelona para la vuelta de Messi el próximo verano. Al parecer y debido a las pérdidas millonarias que está sufriendo la Liga, Tebas se vio obligado a levantar el freno y dejar que el Barça traiga a Messi de vuelta a la próxima campaña. Es más, el mismo medio afirma que basta con las rebajas salariales de Busquets y Alba para que encaje el nuevo salario de Messi ya pactado al parecer en secreto con el Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! Estudio ¡Gracias!